Vuelta a la banda que vale lo que imagino Y que se quiera matar el club atletico San Isidro Yo voy a verte jugar a todos los partidos Salen son piedras, siempre voy a atar A donde juegues te voy a alentar Todos nuestros hijos se pondrán a llorar Otra vez a todos cuando van a desprendejar Los pibes todos en la cabeza de la plaza de barrio Te giran preparados